Hola, ¿qué tal? Yo soy Chava de Furlocos y en esta ocasión vamos a tener nuestro primer podcast. ¿Qué tal? Yo soy Tavo, yo soy Adnan Némesis, yo soy Markel Rey 99. Vamos a hablar de un poco de cómo comenzó este proyecto de los Furlocos. Todo esto comenzó desde que me reclutaron. Fui reclutado por una estrella naval allá en las afueras de Pasodena. Eso me recuerda a mis épocas de guerra. Y en trinchas de hoyo. Eso me recuerda a que daba el caballo. Tu silla de ruedas y tu diálesis al lado. Pero realmente, ¿cómo haces eso? Te estoy agarrando, tranquilo. Tranquila. Tranquilo, sáquensela de la boca. Y como pueden ver, el proyecto empezó a... Todo empezó. Era hace una vez. Bueno, como pueden escuchar, el proyecto de Furlocos empezó como comedia. ¿Qué tipo de comedia? Comedia, güey. Antes tenía yo un proyecto con Mal que Rey de un canal de videojuegos. Después por la escuela ya no pudimos grabar. Dejamos pasar como dos años. Tres años para ser exactos. Tres años. Y para los que quieran seguirnos, están en la descripción. Dale like. Y compartan. Espérate que lo vean. No de una vez, dale like. Como el directo del vato ese que termina su directo, güey. Va a checar cuántas personas lo vieron. Y ni una, güey. Ni una persona lo vio, no mames. ¿Qué sabe? Bueno, tan siquiera nosotros por tres. Y es que, ¿sabes lo que a nosotros nos arruina? Es que dejamos pasar mucho tiempo sin subir video. Ahorita este tiempo de cuarentena nos ha servido como para... Reflexionamos, ¿no? Reflexionamos sobre... Algunos cerramos ciclos pintándonos el cabello. No hacen por mí, ¿eh? Bueno, a ver, para esto. ¿Cómo fue esto que comenzó? Porque... Mira, siendo sinceros, esto tiene más o menos año y medio. En una tarde... Cualquiera. En una tarde cualquiera, por así decirla. Lluviosa, de hecho. Por así decirlo. Bueno, por así decirla. Bueno, es que fue en una tarde, ¿no? Ajá. En ese entonces nada más estábamos Miguel y yo. Ah, ok. Los dos estaban reunidos. Ah, ok. Ah, bueno, Dark. Después, este... Platicando un rato, le comenté que tenía yo un canal de YouTube. Que nada más había subido un video por puro morbo para que un tío que estaba en Estados Unidos lo viera. De una ladrillera que teníamos. Bueno, lo tenemos. De hecho está subido. Denle like. Y ese es... Digamos que el video de la suerte. Ajá. Cuando me di cuenta ya teníamos... Bueno, ya tenía yo dos mil quinientos suscriptores. Y entonces como que dije... Como que estaría bueno ese canal como para hacer algo más. Y ya le planteé la idea a Dark. Y empezamos a sacar como que ideas. En sí ni siquiera teníamos un nombre como tal. Y este... Pues pasaron muchas cosas porque los furlocos originales... Ya nada más estábamos tres. Este... Hubo una vez que... Sí, porque anteriormente... Hubo problemas. Hubo problemas. Anteriormente estaba con ustedes la princesa. Un integrante. La princesa. Exacto. La princesa era uno de los integrantes originales. Uno de los originales. Inspiradores, por cierto. Que motivó a hacer este... Proyecto el cual ya no se encuentra con nosotros. Que de hecho pasó mucho tiempo para que empezáramos el proyecto. Porque te acuerdas que... Que dábamos de hacerlo, pero... Que no podíamos. Que duró este... Tres meses más o menos por aproximadamente. Nos juntábamos, hablábamos de eso, pero no hacíamos nada. Por aquellos problemas. Y no sé si recuerdas que el primer video que grabamos de ya siendo furlocos nunca salió. ¿Qué era el de...? Fue el que grabamos este... En el atrio de la iglesia. En los jardines. En los jardines. ¿Recuerdas de qué era ese video? Yo no recuerdo. Era un tipo verdadero shot. Ah, eran preguntas, ¿no? Eran preguntas, preguntas. Y no sé si recuerdas que... En ese entonces... Como era el primer video... Nada más en sí, los originales éramos tres. Dark, la princesa y yo, Chava. Y ya cuando nos pusimos bien de acuerdo, recuerdo que fue en un negocio que íbamos a comer palomitas. Ah, cubitos. A cubitos. Y este... Y ahí empezamos a decir nombres. Ay, cubitos. Ahí empezamos a decir nombres. Que de hecho... De hecho es... Que se llamaba... Que se llamaba... Emonkeys, ¿no? Ajá. Algo de... Monkeys. Pero buscamos en YouTube, obviamente, para no repetir nombres. Y ya estaba. Ese canal ya estaba. Y decidimos buscar otros. Entonces dijimos, somos cuatro. Pues... Por. Y pues estamos bien locos. Entonces... Por locos. Entonces así fue como empezó a iniciar este proyecto. Fue... Fue... Fue, puede decirse... Por el video que subieron de la ladrillera. Todo eso. De hecho fue... Todo comenzó por eso. Ajá. Y ya de ahí, ya todos se inspiraron. Y decidieron entrar a eso. Entonces... Ya poco a poco en el transcurso, pues... Se van perdiendo, ¿no? Algunos y otros así por diferentes causas. Entonces... Pero al final de tiempo, bueno... Siguen todavía con este propósito. Y este... Y pues cada... Cada uno tiene una función. Por ejemplo, Chava... Es... Es de la plantilla original. Y... Él se encarga más o menos del transporte. Decimos... ¿Dónde vamos a ir? Y ya... Él consigue el transporte. Y ya se... Marker Ray pone las cámaras. O... O prueba dónde se ve bien. Tavo es el que... Es el que... El chico de los cables. Es el chico de los cables. No, Tavo y Marker... Este... Ponen el... El boom. El boom. Alguien dijo boom. Son los que ponen las cámaras y eso, ¿no? Y yo... Pues yo les digo... Él es el colado al chico. Yo les digo... ¡3, 2, 1! Les digo dónde está chida la escena. Dónde cortarla. Y pues todos somos escritores. Sí, porque... De hecho, tú... Una de tus funciones es... Editar los videos. Ajá, también soy el chico de todo. Acá se divide por cada... Quien tiene su parte de... Para apoyar al grupo. Y a... Cada video que... Se va realizando. Sí, de hecho, cada uno le pone como su esencia. Y eso... Eso es lo chido de Furlocos. Por ejemplo, a mí... Lo que me gusta... Es el terror también. Y por eso hizo la sección de detrás de ti... Y la de Spirit Box. Que de hecho, hubo un tiempo en el que estuvimos debatiendo... De qué iba a ser el canal. Porque se debatió... Una ocasión que... Que no, que de terror y así. Y se planeaba que se hiciera... Algo así como ir a visitar... En la noche... En los pantiones... Ah, de hecho que también... No sé si recuerdas que... Todavía con los Furlocos... Con la plantilla original... Fuimos este a... Fuimos a grabar a una hacienda. Ajá. Ahorita acuerdas que... Grabamos, pero encontramos unos trazos ahí medio raros. De hecho... De hecho era... No sé si recuerdas que de regreso a las motos ya no querían jalar. Ajá. Al menos ni moto... Ya no quería... Ya no quería caminar. De hecho era lo que te voy a comentar que... ¿Te acuerdas que en sí el Furlocos... También se perdió... Esos videos de... De las investigaciones paranormales. Sí. Que fuimos a la hacienda de... De San Andrés. Que fuimos a la hacienda de... De... ¿Cómo se llama? De San Matías. De San Matías. Y... Ah, también fuimos al Panteón. Ah, también. No sé si recuerdas que fuimos al Panteón, pero... No sé por qué no pudiste ir. Ah, porque recuerdas que yo me quedé a ver... Lo de la monetización. Ah, sí. Me quedé a hacer la solicitud para la monetización. Pues, ¿qué les parece, compañeros, si lo dejamos aquí por... Mientras? Chau. 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 Gracias.